Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saludo con mucho gusto a Mabel Chamorro, que se retira de la actividad, se jubila. Así que empezamos por ahí, la saludamos. Hola Mabel, buenos días. Buen día Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, te tomamos de sorpresa, ¿no? Me tomaron de sorpresa, sí. La verdad que no sabía de esta comunicación. Mis compañeras organizaron esto. Y bueno, acá estoy compartiendo el último momento en la escuela con ellas y los alumnos. Y contanos cómo... De una manera de terminar esta etapa, ¿no? Claro, contanos cómo estás viviendo este momento. Cómo lo estoy viviendo y bueno, es una mezcla de sensaciones. Por un lado contenta por haber cumplido esta trayectoria escolar de 28 años, donde uno pasa por muchas cosas. Y por otro lado, con mucha nostalgia por todo lo que dejó. 28 años, ¿cómo fue tu trayectoria, Mabel? Y bueno, yo empecé trabajando al principio como todas las maestras, en distintos días, en distintas escuelas, pero mi trayectoria por lo general fue en las escuelas rurales. Y estuve mucho tiempo en Sol de Mayo, siete años viajé al Sol de Mayo. Me tocó justo la etapa de las inundaciones, así que íbamos en un ship, donde le poníamos cadenas para poder llegar. Qué anecdotario, ¿no? Porque el salado está muy alto y que... Qué anecdotario, qué anecdotario digo. Sí, hay mucho para contar. Y bueno, después ya empecé acá en la escuela de 18, hace 13 años que estoy en la escuela de 18. Y bueno, termino mi etapa acá. Es una gente maravillosa. ¿Cómo vivís tu vínculo con la... ¿Cómo vivís tu vínculo con la escuela 18? Que es una escuela histórica, ¿no? Sí, es una escuela histórica. En este momento la vivo muy bien, a pleno. No te puedo decir mi corazón como está actuados hoy de sensaciones, de emociones, estar hablando acá y tener a todos los alumnos, a mis compañeras, a mí. Hemos pasado por etapas muy lindas y otras no tanto, pero están acá, presentes. Ah, mirá. Mirá el aplauso, mirá el aplauso. Bien, muy lindo. Qué lindo, qué lindo es. Bueno, Mabel, no hay... ¿Es lindo terminar así? Claro que es lindo terminar así porque... Hola, hola. ¿Nos escuchás? Que es lindo terminar así, indudablemente. Sí, porque estamos por WhatsApp. Que es lindo terminar así, indudablemente, porque, bueno, ahí tenés el cariño de tus compañeras, de toda la gente de las Marianas. Así que sirva este pequeño reconocimiento humildemente desde la radio para que te gratifique y para que vos confirmes, ¿no? Que lo que te quieren tus compañeras que fueron las que nos pidieron que estableciéramos el contacto. Sí, yo... La conversación sin agradecer a todas mis compañeras, a estos chiquitos que tengo acá delante mío que me dieron mucha fuerza en esta última etapa, sobre todo a familia, a Eduardo, a Marilina, a Juliana, a mis... Que fueron el empuje de todos los días para que yo llegara a este... Perdón. No, está muy bien. Puedo hablar sin... Está muy bien, está muy bien. Queremos abrazarte... Queremos abrazarte nosotros también, desear... Hola, hola, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Queremos abrazarte nosotros también y decirte que nos hace felices tu felicidad y, consecuentemente, te dejamos disfrutar de este momento y esperamos pronto cruzarnos como para que podamos darlos personalmente ese abrazo. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo, por todo esto. Y bueno, vuelvo a repetir. Gracias a mis compañeras y a mis alumnos. Y quiero terminar la nota. Agradecí en dejar ello. Te dejo un beso grande. Ah, y vino otro aplauso. Muchas gracias otra vez. Que seas muy feliz en esta nueva etapa y gracias a tus compañeras por confiar en nosotros. Chau, chau. Que estés muy bien. Chau, chau. Un beso para todo el equipo ahí, eh. Toda la linda gente de la escuela. Chau. La escuela 18. Ahí vino el aplauso otra vez. El reconocimiento de las compañeras de Mabel. Mirá. El reconocimiento de las compañeras de Mabel en esta, la despedida. Se retira de la docencia. Momento muy emotivo. Los arqueros en Catar. NBR. La radio. FM 90.5. Con la fuerza de la radio.